Música Les habla Rafael Gil para presentarles una nueva entrega de Panorama Informativo en Espacio con Noticias comentarios, entrevistas, reportajes y todo el acontecer social, político y económico de nuestro país Hoy que contamos al lunes 26 de octubre del año 2020 ofreceremos un espacio interesante con un amplio contenido para que se enteren de acontecimientos importantes ocurridos en nuestra localidad En primer lugar, presentaremos una entrevista que sostuvimos con el doctor Víctor Rodríguez Núñez, director provincial del Ministerio de Salud Pública Además, hablamos con el reverendo sacerdote Jorge Dionél Hernández canciller de la diócesis de la Altagracia Asimismo, estuvimos conversando con el maestro Esteban Castillo Garrido director regional del Ministerio de Educación presentaremos una entrevista con José Bienvenido Táñez coordinador provincial del Frente de Abogados del Partido Revolucionario Moderno aquí en Higüey y también compartiremos unas declaraciones del señor Albert Richez él es el encargado del Departamento de Alcaldías Pedáneas del Ayuntamiento de Higüey Estas noticias, y como siempre los análisis y comentarios de actualidad a cargo de un servidor será el contenido de nuestro programa en la entrega de este día El fin de semana pasado recibimos una denuncia de algunos familiares de internos del Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya Ustedes saben que recientemente se detectó un brote de COVID-19 en ese recinto penitenciario Los parientes de los internos de esa cárcel se alarmaron porque ustedes saben que estamos en medio de una pandemia que ha causado estragos fallecidos, infectados, todos conocemos lo que realmente ha sucedido desde marzo de este año hasta nuestros días con respecto a esta pandemia de COVID-19 y es lógico que los familiares de los internos de esa cárcel se preocupen por la vida y la salud de sus parientes que están purgando penas en ese recinto penitenciario De acuerdo con la información que recibimos había unos 7 u 8 presos con fiebre, con malestar general, con gripe e inmediatamente esto trascendió a la prensa Me llamaron varias personas para decirme que me pusiera en contacto con las autoridades sanitarias y que hiciera la denuncia Ciertamente hoy me entrevisté con el señor director provincial de salud pública Él llamó inmediatamente a una médica que está a cargo de la vigilancia del cuidado de la salud de los internos de esa cárcel Ella le confirmó que ciertamente algunos presos han presentado fiebre, malestar general, gripe pero ella no los relaciona con COVID-19 Bueno, hay que hacerles la prueba a esas personas para determinar si ciertamente están infectados con el coronavirus Ya se hizo una intervención de ese recinto carcelario Se encontraron algunos casos de COVID-19 Lo mismo se hizo en la cárcel preventiva de aquí de Higüey Se encontraron varios casos de COVID-19 tanto en hombres como en mujeres Muchos casos 43 hombres y 23 mujeres dieron positivo a la COVID-19 en la cárcel preventiva de aquí de Higüey No ha trascendido Las autoridades sanitarias no han dicho la cantidad de personas que dieron positivo a la COVID-19 en la cárcel de Anamuya No sé por qué No han querido revelarlo Pero se encontraron algunos casos Se va a realizar otra intervención un operativo para seguir examinando a esas personas que presentan algunos síntomas relacionados con gripe con resfriado con dolor de cabeza malestar general fiebre, etc Porque estamos en medio de una pandemia Y toda persona que presente síntomas gripales hay que inmediatamente pensar en la posibilidad de COVID-19 Aunque no sea así el protocolo establece que cualquier persona que tenga fiebre tos dolor de cabeza malestar general inmediatamente hay que hacerle una prueba de COVID-19 para descartar o confirmar la posibilidad de que esa persona sea un caso de COVID-19 Así es como se está manejando esta pandemia de COVID-19 La mayoría de la gente ha dado negativo la mayoría de la gente que ha sido sometida a la prueba da negativo porque solamente un 10% de las personas que se hacen la prueba dan positivo el 90% da negativo pero el protocolo indica que toda persona que presente síntomas gripales hay que hacerle la prueba para descartar porque probando es que se sabe y si no le hacen la prueba ¿cómo se puede determinar si esa persona es un caso de COVID-19? Y esa es la realidad Por otra parte las autoridades sanitarias siguen desarrollando operativos todos los días las personas que quieran hacerse la prueba de COVID-19 pueden ir a tomarse una muestra en una carpa que se ha colocado en la parte frontal del hospital general y de especialidades Nuestra Señora de la Alta Gracia cada día ahí están los técnicos el personal de salud pública aquí en la Alta Gracia haciendo toma de muestras y al cabo de 4 o 5 días ya entregan los resultados ahora las pruebas salen mucho más rápido que antes usted puede ir le hacen su toma para la prueba e inmediatamente le introducen un hisopo por una de las fosas nasales le extraen una parte de las secreciones que usted tiene en las fosas nasales y entonces eso es lo que se guarda y se envía al laboratorio nacional en Santo Domingo y al cabo de 4 o 5 días máximo quizás como mucho una semana ya usted tiene su prueba y ahí le dicen si usted es positivo o negativo a la COVID-19 vamos a escuchar una entrevista que al respecto sostuvimos con el doctor Víctor Rodríguez Núñez director provincial del Ministerio de Salud Pública en la Altagracia ya separado aislado o es en términos general a mí no me cabe duda que puede haber que puede haber algún algún preso con COVID-19 de todas formas nosotros ya tenemos programado para el día de mañana la toma de muestra de todo aquello que le tomamos hace 20 y pico de días le tomamos muestra y ahora iremos a tomarle de nuevo para ver cuáles están libres de COVID y ya sacarlo de ese aislamiento una fiebre le puede dar a una persona por muchísimas razones puede ser por un proceso gripal puede ser por COVID por una infección renal o por cualquier otra cosa de manera que eso no nos sorprende pero ya está programado lo íbamos a hacer en el día de hoy y hubo que suspenderlo porque de la cárcel nos pidieron que no podían en el día de hoy porque tienen cambios de manera que está programado para el día de mañana no solamente allá en la cárcel de Anamulla sino hoy estamos trabajando aquí en la preventiva hoy se está trabajando en la preventiva allá fue una petición de ellos porque nosotros teníamos programado de manera que estamos claro allá está la doctora porque nosotros no tenemos pacientes la doctora Estela Cabrera y le acabamos de pedir informaciones ahora sobre eso y nos dice que si algunos pacientes le han pedido para fiebre para malestar pero eso es algo que ustedes saben que cualquiera le puede dar un dolor de cabeza como una cefalea que le decimos en términos general dolor de cabeza o puede tener fiebre o se puede sentir mal de todas formas nosotros le estamos dando seguimiento de cerca allá hay dos médicos y esos médicos le están dando seguimiento y se le está dando medicamento para subir la defensa porque ahorita me estaba preguntando alguien de los derechos humanos que que si esos pacientes lo habíamos aislado lo habíamos dejado ahí no yo le dije de ninguna manera esos pacientes están recibiendo un cuidado muy de cerca de manera que si alguien presenta síntomas inmediatamente son sacados y llevados a los centros de salud porque sabemos que son pacientes son presos que estaban positivos a COVID pero no tenían ningún síntoma si le ha dado fiebre o cualquier cosa pues inmediatamente esos médicos van a estar vigilantes y lo van a sacar lo van a mandar a los centros de salud en el día de mañana nosotros vamos a tomarles la muestra a ellos y cualquiera que esté libre de COVID pues será sacado ya de ese aislamiento inclusive hay algunos que ya están para salir de la cárcel que ya se le dio su libertad pero hasta tanto no salga la prueba negativa no pueden salir doctor cuando se tomaron las muestras para COVID en el centro de corrección Anamuya ¿cuántos internos dieron positivo? bueno esa cifra ahora mismo no la tengo porque tú sabes que uno va se van haciendo nuevas pruebas nuevas pruebas tendría que buscar en los libros o preguntarle a los epidemiólogos no tengo ahora mismo la información hubo varios casos claro que sí hubo varios casos pero de todas formas lo importante para mí es que están controlados que no hay síntomas que si apareció fiebre como dicen algunos familiares hay que ver si es por eso o no es por eso y que en los próximos días ya saldrá el resultado porque mañana le vamos a tomar la muestra de seguimiento le vamos ya tendremos los resultados para saber si realmente están libres o no están libres de COVID y esos pacientes o esas personas que están presas pues están aisladas pero pero se le está dando su medicamento se le está dando seguimiento tenemos dos médicos allá dos médicos en la cárcel de Anamoya y en la preventiva tenemos al doctor Juan ustedes saben que ahí siempre ha estado y tenemos enfermera también de manera que ellos tienen un seguimiento diario y están aislados los internos que dieron positivo a COVID aquí en la preventiva si están aislados son mujeres porque ustedes saben que los varones fueron llevados hacia Santo Domingo de manera que nosotros tenemos un control total de eso y se le está dando medicamentos para elevar la defensa básicamente no otro tipo de medicamentos porque son pacientes que están asintomáticos no tienen ningún síntoma y los operativos que ustedes constantemente realizan en la población seguimos con ellos estamos tomando muestra aquí frente a a la entrada del hospital general y especialidades y también ahora estamos en la cárcel tenemos dos comisiones que están trabajando de manera que nosotros constantemente estamos haciendo un trabajo en la población muchas gracias gracias a ustedes amigos televidentes hemos conversado con el doctor Víctor Rodríguez Núñez director provincial del ministerio de salud pública en la alta gracia en cámara Braulio Mercedes soy Rafael Gil bien seguimos aquí en el desarrollo de panorama informativo la semana pasada causó revuelo una información publicada por muchos medios sobre todo de Europa de Estados Unidos del mundo en sentido general de unas declaraciones que ofreció su santidad el Papa Francisco a un medio de comunicación se estaba elaborando un documental tipo reportaje y el entrevistador le preguntó al Papa Francisco con respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo se refirió claramente el periodista al matrimonio entre homosexuales el Papa dijo que los homosexuales tienen derecho a estar en una familia eso bastó para que muchos medios de comunicación tergiversaran manipularan las declaraciones de su santidad del Papa Francisco en modo alguno su santidad dijo que estaba de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo la iglesia ha sido muy clara con respecto a este tema siempre ha fijado su posición y ha manifestado de manera explícita que el único matrimonio que existe es entre un hombre y una mujer que nunca podrá haber matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres el matrimonio es una institución sagrada y solamente constituye en familia un hombre y una mujer no dos hombres o dos mujeres de manera que es una burda manipulación de algunos medios decir que el Papa Francisco afirmó que está de acuerdo con el matrimonio entre homosexuales el Papa lo que ha dicho es que los homosexuales tienen derecho a estar dentro de una familia que no deben ser discriminados que no deben ser menospreciados que si en una familia hay una persona que tenga esa condición esa orientación sexual no puede ser expulsada de la familia por tener esa condición porque personas homosexuales son discriminadas excluidas de la familia y mueren tristes y olvidadas el Papa lo que dice es que son seres humanos que tienen una dignidad que no pueden ser odiados discriminados expulsados de la familia que tienen derecho a estar en una familia el Papa no dijo que los homosexuales tienen derecho a formar una familia el Papa no ha dicho que los homosexuales tienen derecho a casarse porque la iglesia ha sido muy clara la iglesia rechaza ese tipo de unión entre un hombre y un hombre y dos mujeres pero como se trata de una figura de relieve mundial internacional algunos medios manipularon tergiversaron dijeron lo que no dijo el Papa eso causó un gran revuelo porque todo depende de quien diga las cosas si el Papa dice una información resulta que se va a convertir en noticia a nivel mundial y los medios amarillistas sensacionalistas manipularon tergiversaron especularon con las declaraciones que ofreció el Papa que dicho sea de paso el Papa estaba en un programa especial que lo invitaron estaba haciendo un documental y de repente el entrevistador le hizo esa pregunta que que le opinaba acerca del matrimonio entre personas del mismo sexo entre los homosexuales y el dijo que que ellos tienen derecho a estar en una familia no a formar una familia no a casarse ahí estuvo la manipulación entonces eso debe quedar claro en la comunidad católica en la iglesia mundial en la opinión pública internacional que el Papa no dijo que está de acuerdo con el matrimonio entre homosexuales naturalmente los enemigos de la iglesia católica los medios sensacionalistas tergiversaron manipularon lo que dijo su santidad en relación con el tema quisimos conversar con el reverendo sacerdote Jorge Dionel Hernández él es el canciller de la diócesis de la alta gracia y además un experto en derecho canónico con quien platicamos con respecto a las declaraciones de su santidad del Papa Francisco escuchemos en toda su tradición ha tenido una concepción de la persona que parte de ser imagen y semejanza de Dios no importa que persona sea el hecho de ser persona ya es imagen y semejanza de Dios por lo tanto en la persona hay una dignidad que es inviolable y esa dignidad hay que defenderla a toda costa sin importar la situación y condición vida moral ética de la persona sin importar eso su dignidad no la pierde nunca usted podrá decir es un pecador es un criminal es un delincuente sin embargo no puede decir que no es persona eso hay que tenerlo claro de entrada para poder entender que fue lo que sucedió después si yo tengo claro que la persona tiene una dignidad por encima de su condición y por encima de cualquier situación que esté viviendo pues puedo entender que esa persona tiene unos derechos y unos valores en en la sociedad que también le son inviolables pero derechos ciudadanos y esos derechos ciudadanos son lo que tiene todo el mundo en igualdad ahora bien cuando se trata del matrimonio la iglesia ha tenido claro desde el principio el génesis resolvió eso hace mucho y todavía estamos dándole vuelta al asunto porque digo que el génesis lo resolvió hace mucho en el libro del génesis encontramos de una manera clara inequívoca la expresión que a la letra dice hombre y mujer lo creó única y exclusivamente no más hombre y mujer los creó que nos está diciendo eso esa es la institución del matrimonio por lo tanto comenzamos mal si decimos el matrimonio entre personas del mismo sexo comenzamos mal es que la misma palabra no se aplica para que se aplique tiene que ser entre un hombre y una mujer entre dos personas del mismo sexo a lo sumo tú puedes hablar de contrato puedes hablar de una ley y demás pero no puedes hablar de matrimonio por lo tanto ni lo ha habido antes ni lo ha habido ahora ni lo habrá después una normativa en la iglesia que diga algo contrario a esto ¿por qué? porque no irá contrario a la sagrada tradición que es la sagrada escritura no hay forma de que podamos entender esas palabras del papa como si estuviera diciendo que se puede reconocer y equiparar una unión entre un hombre y un hombre y una mujer y una mujer al matrimonio no hay forma de que eso suceda ¿por qué? porque en el caso hipotético de que haya una ley que intente equipararlo una ley no cambia la naturaleza la naturaleza del matrimonio es hombre y mujer ¿qué fue lo que quiso expresar su santidad el papa francisco cuando ofreció esas declaraciones a un programa de televisión? bien las declaraciones del papa que por el contenido parece que no solo podían prestarse a ese tipo de interpretación sino también que hubo la mala intención de de asumir que se desprendía de allí que él estaba promoviendo o proponiendo la la unión entre personas del mismo sexo como si fuera el matrimonio pues no lo que si propone él es una ley que a lo sumo puede llamarse ley de convivencia ¿en qué sentido ley de convivencia? tú y yo hacemos un contrato del tipo que sea hay unos derechos que tú tienes por ese contrato y unos derechos que yo tengo por ese contrato hay situaciones en las que miren que es inhumano personas homosexuales que han esperado la muerte solos en una clínica porque su familia ya lo ha rechazado y no lo va a ver y la persona con la que aunque sea una situación de pecado comparte la vida no puede ir a verle porque ni es familia ni hay ningún vínculo de ningún tipo que lo acerque a él o a ella entonces atendiendo a esos detalles que quizás nosotros no lo tengamos aquí pero Europa y Estados Unidos lo vive todos los días por por la cultura y por la situación en la que ellos están viviendo pues atendiendo detalles como esos o esas separaciones que ustedes saben que si alman unos líos no suelen ser fieles hay separaciones donde hay bienes y en algunos casos han adoptado cosa a lo que la iglesia también se opone por el bien de los hijos que necesitan un papá y una mamá se crean unos problemas que sólo una ley que ampare jurídicamente los derechos de cada uno sin que eso sea matrimonio se pueda resolver ese problema o esa situación repito no se está hablando del matrimonio ¿por qué? al decir que se necesita una ley está diciendo no se puede equiparar a la ley que ya existe que ampara el matrimonio tiene que ser completamente diferente porque no es un matrimonio y a eso se refería el Papa la posición de la iglesia es de rechazo hacia el matrimonio entre personas del mismo sexo es que no puede existir el matrimonio entre personas del mismo sexo por eso decía que de entrada ya hay problemas porque no es matrimonio y no es rechazo es sencillamente que se desprende de la misma doctrina no sólo de la iglesia de la sagrada escritura se desprende de que el matrimonio para que sea matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer lo demás llámele como usted quiera pero no es matrimonio muchas gracias siempre a la orden amigos televidentes hemos conversado con el reverendo sacerdote Jorge Dionel Hernández quien es el canciller del obispado de la diócesis de la alta gracia en cámara Braulio Mercedes soy Rafael Gil el ministerio de educación ya ha comenzado a distribuir las cartillas los cuadernillos los materiales de texto en los diferentes distritos educativos del país porque a partir del día 2 de noviembre ya comienza el año lectivo 2020-2021 todo se ha coordinado desde hace varios días se está impartiendo docencia por radio televisión por las redes sociales ustedes han podido escuchar a través de las emisoras locales esa transmisión de profesores impartiendo docencia orientando precisamente a los maestros que van a trabajar con sus alumnos a partir del día 2 de noviembre a través de las redes sociales ya saben los padres que el año escolar está a punto de empezar deben estar preparados para acompañar a sus hijos en el proceso enseñanza aprendizaje esta será una magnífica oportunidad para que los estudiantes aprendan a utilizar la tecnología muchos saben la mayoría de los estudiantes sobre todo los del bachillerato saben utilizar la tecnología usar muy bien la computadora los teléfonos inteligentes quizás dará un poquito más de brega con los estudiantes de primaria ahí si los padres tienen que acompañar a sus hijos pero ya los los más grandes que son los de secundaria podrán trabajar mucho más fácil con la tecnología de la información y la comunicación yo pienso que esta crisis nos va a dar muchas oportunidades para crecer para aprender para avanzar como sociedad porque no hay ninguna cosa mala que no tenga algo de bueno en esta crisis hemos tenido que aprender a ser creativos y ahora mucha gente que se resistía a usar la tecnología ha tenido que aprender por necesidad sobre todo algunos maestros que no querían dejar la tiza y el borrador ahora han tenido que aprender informática y a usar plataformas digitales y aplicaciones para poder transmitir sus conocimientos a los estudiantes entonces las crisis siempre son oportunidades para uno aprender para crecer y esta no es la excepción la crisis que ha generado la pandemia de COVID-19 también nos ha permitido ser innovadores ser creativos inventar nuevas fórmulas para sobrevivir y para seguir subsistiendo porque esa es la vida la vida es una constante evolución lo único permanente es el cambio no podemos permanecer estáticos paralizados porque la vida se renueva constantemente lo único permanente que hay en la vida es el cambio y tenemos que estar dispuestos para evolucionar y adaptarnos a los cambios decía Darwin el gran científico de la teoría de la evolución que las especies que sobreviven son las que saben adaptarse a los cambios no las más inteligentes sino las que saben adaptarse entonces hay que saber adaptarse a los cambios ir conforme a la evolución del tiempo y a las circunstancias para uno poder sobrevivir estuvimos conversando con el señor director regional de educación maestro Esteban Castillo con respecto a los preparativos de este año escolar 2020-2021 que está programado para empezar el día 2 de noviembre de este año escuchemos lo de seguridad y bioseguridad a nivel de evitar aglomeraciones en esos centros educativos y esta tarde a las 2 nos entregan esos materiales ahí están los camiones ya esperando que llegue el camión desde el nivel central para hacer las distribuciones a los distritos y ellos a los centros decirles a los padres que una parte de la población tiene las computadoras ya que la han recibido otra parte falta pero se está en esos aprestos primero garantizar que el año escolar no se va a perder porque si falta conectividad si falta televisión educativa si falta electricidad si falta la internet a nivel de los dispositivos que se le va a entregar la computadora los estudiantes tendrán a mano lo que es seguro y que nunca va a fallar que son los contenidos a nivel impresos ya en todos los niveles entonces eso está garantizando también de que lo que tengan la conectividad y tengan ya su lato pues pueden trabajar dentro de la modalidad de la tecnología pero lo que no le llegue en el caso zona rural y dentro de la misma ciudad que no tengan acceso tienen los estudiantes su material ahí que se le va a estar monitoreando y se le va a estar dando tutoría y ellos van a ir a los centros de manera vamos a decir organizada para que los maestros entonces vayan evaluando el desarrollo que ellos van obteniendo en los cuadernillos la cartilla cuando los estudiantes van a recibir los cuadernillos en esta semana los lo estarán entregando a los padres y a sus a los estudiantes a sus hijos para ya el lunes dos estén en las manos de los estudiantes y los profesores ya conectado a nivel de que saben que sus alumnos tienen los cuadernillos entonces los van a estar monitoreando sea por la internet sea por la whatsapp sea por la radio sea por la televisión ahora los muchachos van a tener los cuadernillos físicos y a través de la televisión van a ver las clases de las áreas matemáticas sociales naturales todas las áreas que vienen en los cuadernillos y ellos van a poder desde la radio y la televisión ir mirando sus cuadernillos y maestros explicándoles como hacer las tareas y en su defecto su maestro titular también va a estar conectado con ellos es decir en el punto de la escuela van a estar los profesores y los estudiantes van a ir en forma organizada a entregar las tareas que ellos van realizando y el maestro irse las corrigiendo es decir lo van a hacer vía internet por la plataforma que ustedes van a utilizar por la plataforma si no hay plataforma pueden hacerlo de manera presencial los estudiantes pueden ir cuando tengan una inquietud donde su maestro que va a estar a la escuela solo los profesores van a trabajar desde los centros desde los centros educativos todos entonces cuando haya una inquietud de un estudiante planifica ir donde su maestro y el maestro le explicará cualquier duda que tenga ahí si no es necesario ir presencialmente pues lo harían entonces por teléfono por whatsapp por las mismas redes por los grupos por la televisión ellos se pueden orientar como hacer la tarea ahora los estudiantes van a tener varias vías para poder aprender la radio la televisión la plataforma que ustedes utilizan whatsapp la misma página del minero también videos tutoriales que ellos pueden en cualquier momento ah un video de matemática de tal grado lo ven lo descargan y van a encontrar el contenido del grado que ellos tengan no hay excusa para perder un año escolar solo nos falta de que los padres den el apoyo como espero que lo van a hacer y al mismo tiempo habrá también psicólogo y un personal dispuesto para aquellos niños que estén rezagados o que entiendan que hace falta afecto y todo eso por la pandemia también se le tendrán esos servicios en los centros educativos dígame una cosa maestro los estudiantes tendrán que estar uniformados al momento de recibir la docencia desde sus hogares lo lógico porque los estudiantes que van a estar en la plataforma virtual nada más no más de cuatro horas dentro de la plataforma después de ahí van a hacer su tarea ellos aparte por ahí pero lo correcto debe de ser con su uniforme conectado con su maestro el que no se pueda conectar o inmediatamente prenderá la televisión si hay luz pero si en ese momento por la mañana no hay luz ese estudiante puede prender en la tarde porque los contenidos se van a repetir es decir los mismos contenidos se van a ir repitiendo tanto en la mañana como en la tarde tendrán un horario es decir bueno matemáticas de primero grado pues ese contenido va a estar de tal hora a tal hora por la mañana pero si no pueden por la mañana de tal hora a tal hora en la tarde también los sábados de lunes a viernes también los sábados entonces los estudiantes de media no tienen mucha dificultad de la mayoría porque ya ellos saben navegar saben hacerlo virtual y también algunos de primaria que ya son tecnológicos la mayor dificultad se va a encontrar en los estudiantes de alfabetización de lo pequeño ahí los padres tienen que colaborar o buscar a alguien también que le ayude el manito más grande ayudar al más pequeño para la tutoría aparte de tener un maestro de planta que va a estar ahí pendiente de ello los aprendizajes se pueden lograr también porque van a haber voluntarios en la comunidad quienes son voluntarios de la comunidad o fulano sabe manejar o sabe enseñar pues vamos a buscar ese vecino vamos a buscar ese amigo que me ayude con el niño para que no se retrase yo siempre he dicho que querer es poder y tengo una bonita experiencia en mi caso a mí me alfabetizó un compañerito mío de la escuela cuando yo no entendía una tarea yo me iba donde ese estudiante yo estaba en primero y él estaba en segundo ya se sabía la tarea entonces él me ayudaba a hacer la tarea entonces yo regresaba a mi casa y en la noche mi padre me revisaba la cuaderno a ver si yo tenía la tarea bien hecha o mala que siempre se ocupó de darnos ese seguimiento en horas de la noche cuando llegaba a trabajar entonces los padres ayudan bastante porque mi papá lo que quería que nos alfabetizáramos y que no nos quemáramos porque un estudiante quemarse es un atraso para la familia entera y para el estado también entonces esa sugerencia se la doy a todos y cada uno de los padres de que ellos sean los gestores también y los monitores de que sus hijos están cumpliendo con los cuadernillos que se les está entregando y que lo traten bien que no lo dañen que no lo mojen que no no den grasa que se vea que hay un apoyo familiar eso es lo que se está esperando y así saldremos todos vitoriosos de esta pandemia con Dios por delante gracias a usted y feliz reto del día amigos televidentes hemos conversado con el maestro Esteban Castillo Garrido director regional del Ministerio de Educación en cámara Braulio Mercedes soy Rafael Gil el frente de abogados del partido revolucionario moderno Anyway está esperando que el superior gobierno del presidente Luis Abinader comience a designar a los profesionales del derecho que trabajaron para que él alcanzara la primera magistratura de la nación muchos abogados que trabajaron en campaña con la esperanza de que Luis Abinader ganara y de que el PRM llegara al poder naturalmente para conseguir la oportunidad de algún empleo en una de las instituciones del estado el ministerio público es la institución estatal a la que más aspiran algunos abogados PRMistas pero que sucede ahora para acceder a ser miembro del ministerio público hay que estudiar en la escuela nacional del ministerio público hay que ser fiscal de carrera pero también la procuraduría general de la república puede contratar abogados como fiscales interinos hasta que puedan ir a la escuela del ministerio público a formarse toman sus exámenes participan en un concurso de oposición y si pasan entonces son nombrados ya fiscales de carrera los abogados del PRM no fueron a la escuela del ministerio público porque eso era manejado por los peledeístas cuando estaban en el gobierno ahora muchos abogados del PRM quieren ser fiscales pero no han estudiado la carrera del ministerio público lo que ellos plantean es que se les contrate como fiscales interinos y que mientras ejercen sus funciones como fiscales contratados simultáneamente puedan ir estudiando en la escuela del ministerio público hasta ser fiscales de carrera como hicieron muchos peledeístas la mayoría actualmente hay fiscales que no son de carrera que lo que tienen es un contrato de la procuraduría general de la república otros si fueron a la escuela y ya son fiscales de carrera aún habiendo accedido al ministerio público por razones políticas no por méritos profesionales si fuera por méritos profesionales quizás muchos fiscales no estuvieran desempeñando esas funciones porque hay algunos que no tienen el talento suficiente para desempeñarse como tales porque hay que ser honestos con esta situación hay gente que que nunca han ejercido como como abogados nunca fueron abogados llegaron de paracaídas al ministerio público atendiendo a razones políticas aquí en Higüey hay fiscales que nunca ejercieron la abogacía nunca ejercieron la carrera del derecho que por coyunturas políticas por relaciones por favoritismo cayeron al ministerio público fueron a la escuela se prepararon porque muchos tampoco pasaron se quemaron pero ya son fiscales de carrera y están dentro del ministerio público y se han quedado ahí ahora los abogados del PRM están solicitando un espacio una oportunidad porque ellos también quieren trabajar como fiscales y según ha trascendido algunos abogados del PRM los van a contratar porque hay fiscales contratados que no son de carrera que se les vence su contrato ahora en noviembre y no se los van a renovar el contrato van a contratar abogados del PRM porque es así lo mismo que hizo el PLD ahora el PRM tiene derecho también a contratar su gente y a darles la oportunidad a abogados PRMistas vamos a escuchar una entrevista que al respecto sostuvimos con el licenciado José Bienvenido Tañez coordinador provincial del Frente de Abogados del PRM aquí en la Altagracia adelante la ley del ministerio público tú sabes que hay muchos abogados por contrato a nivel nacional y la provincia de Altagracia no es una excepción en ese sentido pues esos abogados por contrato que ya han cumplido creo que en el mes de noviembre cumplen la mayoría pues serán sustituidos por otros fiscales de contrato abogados para actuar como fiscales pero nombrados por contrato y estos fiscales nombrados por contrato pueden ser también ocupar cualquiera de los cargos de manera interina hasta tanto se vayan yendo a la escuela del ministerio público se vayan preparando tú entiendes entonces esa es una esa es una vía para entrar para que los los abogados que trabajaron por el por este gobierno pues participen en el ministerio público para servirle a la sociedad y llevar sus conocimientos también al pueblo dominicano y hay fiscales que están trabajando por contrato claro que no son de carrera sí hay muchísimos no hay muchos hay aquí creo que hay aproximadamente diez o diez diez y pico de fiscales que están trabajando por contrato además hay abogados que no son de carrera hay fiscales ahí que no son de carrera como abogado uno abogado dos y así son son están dentro del ministerio público pero no son de carrera entonces esos fiscales que están ahí pueden ser sustituidos por otros ya sea por contrato abogado uno por abogados del partido del PRM porque eso no quiere decir ahora yo te voy a decir una cosa diríamos que es la independencia porque aquellos no son de un partido y esto sí claro que sí lo que están ahora el noventa y nueve por ciento son todo 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 fueron nombrados y puestos ahí por el PLD por el partido de la liberación dominicana y el gobierno anterior entonces lo que nosotros no buscamos es que la gente sea no tanto independiente pero por lo menos imparcial y eso la mayoría que también no son imparciales no todos son imparciales ahí hay parcialidades que se dan en muchísimos casos y casos que se han conocido aquí por eso la Procuraduría General de la República ha hecho ha hecho indagatorias aquí en todas las provincias sobre los acuerdos aunque ha llegado en dentro del ministerio público los fiscales y eso para para verificar ciertas cosas entonces yo creo que por esa razón pueden entrar los abogados del partido ¿cuánto es el salario de un fiscal? por ejemplo de un abogado que ha sido contratado como fiscal bueno creo que aproximadamente 35 mil a 40 mil pesos ganan los fiscales por contrato pero creo que el procurador un procurador adjunto gana 108 mil pesos y otros 120 mil y pico en adelante el titular creo que gana 150 mil y pico de pesos casi 200 mil pesos pero generalmente los procuradores fiscales ganan de 108 mil a 126 mil pesos mensuales los fiscalizadores están por ahí por ahí también por el mismo más o menos 80 mil o 90 mil pesos pero lo que están por contrato a menos que ahora se cambie y le suban por ejemplo a 50 o 60 mil pesos pero generalmente ganan de 35 a 45 mil pesos aproximadamente en la mayoría de las instituciones por ejemplo aquí tenemos dependencias de casi todos los ministerios del estado hay también consultores jurídicos me imagino que ustedes también van a recomendar abogados del PRM para que ocurran esos cargos claro que sí mira por ejemplo en el IAD hay un consultor jurídico se llama Joan de la Cruz está allá como consultor jurídico el del hospital está el señor el chamo le dicen tú bien conocido por el chamo y en y en las demás dependencias también en por ejemplo en la DGI en el banco agrícola en EDE este en el banco de reserva en todos esos lugares en medio ambiente que quiero decirte que ahora mismo todo lo que necesito lo que deseo comprar las mejores atenciones en bajos precios de hablar Iberia lo tiene todo la primera para hogar más grande y cómoda ofertas premios variedad servicios seguridad todo en un mismo lugar yo compro en Iberia la primera ahorro en Iberia la primera yo compro en Iberia la primera resuelvo en Iberia la primera gracias a Dios y a Jessy Mueble la reina del hogar estamos dando las gracias a Jessy Mueble por este premio gracias a Dios por este premio luego a Jessy Mueble gracias a Dios por ganarme este premio aquí en Jessy Mueble y mi gente sigan comprando en Jessy Mueble estoy feliz le doy gracias primero a Dios y después a Jessy Mueble pues ven me daba este premio Jessy Mueble la reina del hogar en Higüey calle Gastón Fernando de Ligne Esquina Francisco Rijo Cuto y en la romana avenida Gregorio Luperón 71 La Shell Jessy Jessy Mueble la reina del hogar repite conmigo no debo tirar basura por un Higüey limpio y saludable la nueva alcaldía municipal prohíbe arrojar la basura en las vías públicas al hacerlo ocasiona su atentado a la salud de la población al ornato de la ciudad y a nuestro medio ambiente las personas sorprendidas lanzando basura en lugares indebidos podrían ser multadas una ciudad limpia y ordenada depende de todos haz tu parte y que no te saquen tarjeta roja Alcaldía Municipal de Higüey Gestión 2020-2024 Bueno de feliz cumpleaños hoy el niño Emilio José Rafael hijo de Rafael Pepín Santana y de Virgen Medina está cumpliendo un año más de vida junto a sus padres el niño Emilio José Rafael Pepín Medina muchas felicitaciones de parte de sus padres bien de esta manera llegamos a la parte final de Panorama Informativo muchísimas gracias por la gentileza y la amabilidad de su atención en nombre de todo el equipo que hace posible este programa ha sido mucho más que un placer haber trabajado para cada uno de ustedes se despide un servidor Rafael Gil y nos encontraremos mañana será pues hasta entonces adiós Música Música